La licenciatura en ciencias del deporte es una profesión interdisciplinar que promueve estilos de vida saludable, desde la actividad física y la actividad deportiva, teniendo en cuenta las diferentes necesidades individuales y colectivas de todas las poblaciones. Pero veamos cuáles son esas fortalezas especiales de estudiar licenciatura en ciencias del deporte aquí en la Universidad Manuela Beltrán. La licenciatura en ciencias del deporte UMB forma profesionales en el área del deporte y la actividad física, con especial atención en la cualificación de los procesos deportivos de iniciación, formación y especialización en los ámbitos del deporte escolar, comunitario y de altos logros. De esta forma los estudiantes UMB se capacitan para ejercer un papel clave en la transformación social y el mejoramiento del nivel deportivo en nuestro país. Nuestra moderna infraestructura con aulas inteligentes, escenarios deportivos, tecnología de punta y el sistema de laboratorios de biología, fisiología, biomecánica, análisis del movimiento humano, el centro de idiomas, entre otros, aportan un ambiente ideal para el estudio, la investigación deportiva y la formación profesional de alta calidad. Considero que la universidad es bastante buena por su trayectoria, ya es una de las mejores ciudades a nivel colombiano. Los docentes son muy capacitados, me gusta mucho la infraestructura, el campus, o sea, es adecuado para practicar nuestros deportes. El estudioso de licenciatura en ciencias del deporte recibe una formación que integra el campo disciplinar, pedagógico, científico, humanístico, reflexivo, investigativo y de las ciencias aplicadas, para el desarrollo de sus competencias en la enseñanza, planificación, administración y dirección de procesos deportivos en sus diferentes ámbitos y modalidades. El pensión de la universidad es muy bueno, es una universidad muy reconocida y porque brinda mucho apoyo a los estudiantes. La UMB tiene convenios interinstitucionales con Coldeportes, el IDRD, el Centro Biomédico, ligas y clubes, entidades educativas donde nuestros estudiosos desarrollan sus prácticas y proyectos pedagógicos y ejercen su formación profesional en espacios reales de práctica deportiva. Por todo esto y mucho más, elige la mejor alternativa y hazte licenciado o licenciada en ciencias del deporte aquí en la Universidad Manuela Beltrán. Si quieres ampliar información, te invitamos a visitar nuestra página de internet www.umb.edu.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!